Desde aquí, dicen que es un seguidor del programa y nosotros siempre muy agradecidos de todos aquellos que nos siguen día a día, Michael. Yo quiero saludar finalmente en esta parte a los productores de uva de Neiva. Este sábado estaré allá trabajando la problemática de los productores de uva de Neiva. Es gente buena, gente que quiere un poquito más de agua para producir más y para que la República Dominicana mejore su nivel de productividad y de variabilidad de la producción nacional. Saludos en Neiva, a Rafael y a los productores de uva. Cariño desde el programa extremo de la Televisión Nacional. Tal como tú lo has dicho, este es un programa que está a disposición del pueblo para ayudar, para colaborar y siempre para poner nuestro... Mira como yo animo, mira como yo animo. Saludos, buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Muchas gracias. Ay, Dios mío. Es que dura esa rubia. Bueno, pero tú estás duro también con esa camisita roja. Tú estás viniendo ahora con unos colores así como Ale. Para que nadie me eche vaina, para que nadie me eche vaina. Tú estás como compitiendo con los colores de nosotras. Con Ale Macía y con Jari. Está bien. Bueno, ahora vamos con las informaciones del mundo del espectáculo que siempre nos trae Violeta Ramírez. Soy de Rosado, muy linda. Bienvenida, mi amor. Bien, Jean. Muchísimas gracias, Michael, Jenny. Preciosos están también ustedes en este momento. Vamos a ver el último adiós que se le dio a Joy Arroyo también para el público que prefiere la música así un poco más tranquila, más relajada. Vamos a conocer la nueva propuesta que trae el colombiano Camps que estuvo en Casa de Teatro. Veamos. Señores, hasta aquí mi participación por esta tarde. Yo les invito a que continúen con más del contenido más interesante de la televisión dominicana. Ahora pasamos con Michael Miguel. El compromiso nuestro es brindarle un proyecto televisivo de contenido, de calidad y de compromiso. Y estoy contento y feliz de que lo estamos logrando con muy buenas notas. Me distingue en esta tarde con su presencia la doctora Magdalena Reyes, quien es gerente de calidad del ISPOL. Y también está Joel Minaya Peña, quien es el gerente de crédito. El ISPOL es el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y con mucho cariño y mucho respeto le doy la buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Michael. ¿Hay una feria? Tenemos una feria escolar, el ISPOL 2011. Ok. Muy buenas tardes. ¿Qué tiene la feria? Bueno, la feria vamos a tener útiles escolares. Vamos también a tener uniformes. Pero queremos darle las gracias a usted, Michael, por permitirnos su espacio. Y las buenas tardes a todo el público televidente. En nombre del mayor general, jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez. Y de nuestro señor director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Mayor general Henry Peralta Jiménez. Por permitirnos informar a toda la familia policial, a todos nuestros miembros de nuestra feria. Que ofreceremos a partir del lunes primero de agosto. Allí le vamos a ofrecer todas las facilidades de crédito. Para que puedan adquirir los útiles escolares y los uniformes de sus hijos. Ustedes hacen la feria cada año. Porque el año pasado, recuerdo, que conversamos sobre eso. Vamos a dar detalles sobre qué pueden conseguir en la feria y la política de precios. Sí, cómo no. Gracias, Michael. Este programa está dirigido para los afiliados al ISPOL. Y la facilidad consiste en crédito por nivel de rango. Lo cual van redimiendo de manera cómoda todos sus afiliados. Este programa está inscrito en facilitar los útiles escolares, los uniformes, los libros. La mascota a los afiliados. Es decir, ese descuento se le va a hacer en un periodo de cuatro a seis meses. En cuota muy cómoda. Y va a tener su sede en la Plaza de la Seguridad Social. Que está ahí donde era el antiguo radiopatrulla. Donde está nuestro instituto. Esa es la independencia. Es la independencia. Deme horario, un teléfono para información. Si es solamente aquí en la capital. Deme detalles. Sí. La feria va a tener un alcance a nivel nacional. 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 Así es que el horario va a estar funcionando de ocho de la mañana a cinco de la tarde. De lunes a viernes. Y va a estar esa actividad en la dirección de Santiago, en la de las Romanas, en San Francisco, en todas las direcciones de la policía. Esta feria es solamente para los miembros de la Policía Nacional. Sí. Solamente para nuestros miembros activos y pasivos. Solamente para ello. Tiene que estar afiliado al Instituto de Seguridad Social. Pero beneficia, por supuesto, a los hijos, a las esposas, que también tengan ellos afiliados. Entonces, ¿cuáles son los días? Vamos a dar inicio el lunes, este lunes. Este lunes. Primero de agosto, a partir de las ocho de la mañana, en nuestras instalaciones, en la Plaza de la Seguridad Social, en la Avenida Independencia, frente a la Cancillería. Me pasó por la mente ahora, y no me quiero quedar con la duda, forma de pago. O sea, ¿eso es crédito? La forma de pago, sí, claro. Se le va a descontar el mismo sueldo. Sí, es decir, que va a ser imperceptible. Porque están afiliados todos los miembros de la policía y de la nómina se le va descontando. Pero, ¿y la capacidad? O sea, yo, policía, tengo dos hijos. ¿Es igual que tenga siete, ocho, nueve? ¿Es lo mismo? Explícame un poquito de eso. Sí, ok. Eso está enlazado realmente con el rango que tenga. Ah, ¿con el rango? O sea, de mayor general hasta raso, tienen un monto autorizado para ello. Ah, ya, 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 ya. ¿Ellos saben sobre esa información? Sí, sí, claro. Y cualquier información adicional pueden llamar al 533-1411. 533-1411. Extensión 5161 al Departamento de Crédito de Lisboa. Ya. ¿Qué otra información es oportuno dar en este momento? Exhortarle de nuevo a todos nuestros miembros que se acerquen a la Plaza de la Seguridad Social para que tengan los útiles escolares necesarios para dar inicio a este año escolar con todo lo que sus hijos necesiten, que lo van a encontrar en nuestra feria. Y reiterarte, Michael, las gracias por concedernos tu espacio. Este, ustedes saben, yo soy un hombre que hace unos 8 o 9 meses que producto de que yo viví fuera y vi otras instituciones, yo he llegado a la conclusión de que yo tengo como comunicador un compromiso con la policía. Cuando yo veo los niveles de criminalidad y a veces con la deficiencia con que tenemos que trabajar los dominicanos y también los policías, yo he hecho un compromiso conmigo, inclusive cuando entrevisto a un candidato presidencial, yo le pido siempre, lo hice con Miguel Vargas, en la campaña, que yo necesito, yo aspiro a que la policía tenga mejores salarios y que sea una institución que siga mejorando para servirle mejor a la República Dominicana. Yo quiero, yo sueño con tener una policía institucionalizada, bien pagada, bien uniformada al servicio de la población. Yo tengo ese sueño y ojalá que sea una realidad. Gracias. Así tú siempre lo has demostrado porque cada vez que nosotros hemos necesitado de tu espacio, tú siempre has estado dispuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buena tarde, Michael. Un gran honor. Un súper contenido tenemos para todo el pueblo dominicano y el mundo. Esta vez lo conduce Jenny y Alex Macias. Muchísimas gracias, Michael. Tú siempre brindándonos esas interesantes entrevistas. Bueno, señores, nosotros seguimos con mucho más del contenido extremo del día de hoy. Y tras la pausa seguimos con la música de la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Bueno, pero también estaremos bailando, Pablo, porque está con nosotros Quinito Méndez. La salsa rica, deliciosa, Belguenón, Michel. Y los extremos, extremos de esta semana en el mundo del cine con nuestro compañero Eric Orozco. Todo esto y mucho más tras la pausa aquí en Extremo Extremo. Continúe con nosotros.